Buenos días a todo el mundo, un saludo desde Panamá. Hoy estamos aquí para mostrarles la nueva Cove 800X de la marca china de Tíbet. La Cove se llamaba Colove y está proyectada en Tíbet y construida en China. Ahora les mostro la característica principal de esta moto revolucionaria. Empezamos adelante. Tiene el disco de freno de 320 mm. Es un disco que se llama Wave con pinza de disco de cuatro pistones. Y se ve, doble disco, y se ve que tiene el ABS adelante y atrás. Y vamos a darle, ahora les mostramos, el ring son de rayo. Y tiene rayo pericelar porque son tubeless. Tiene la toma de aire doblada de 90 grados para que sea más sencillo ponerle aire. Echarle aire. Y la misma válvula tiene el sensor de presión y de temperatura. Entonces desde el display de colores del cristal líquido se puede ver la presión de lo neumático y la temperatura. Una cosa que no está en mucha moto. Subimos adelante y aquí tenemos el sistema de la horquilla invertida de Cayaba. Multiajustable de 48 mm con recorrido largo de 240 mm. Y atrás tenemos el mono amortiguador ajustable que tiene también un recorrido de 240 mm. Y muy sencillo ajustarlo porque tiene una manopula con 24, tiene 24 click. Entonces se puede poner sin problema. No es necesario la llave, mas se hace, se regula con la mano. Seguimos con la parte, como se ve, la parte de adelante. Está muy linda. Faro de led y amortiguador de serie. Para la moto de esta categoría no toda la tienen. Esta moto se pone en directa competencia con la Aprilia Flareg 660. Pero tiene un motor de 800 centímetros cúbicos. Que tiene una potencia de 70 kilowatts o 95 caballos ACP a 9000 RPM. Tiene un torque de 80 nm a 7500 kilos. Y una compresión de 13 a 1. El cambio es manual de 6 velocidades. Y el sistema de inyección es Bosch. El sistema de chasis es doble viga en acero de alta resistencia. Y las llantas son la Pirelli Scorpion STR que se puede usar en la carretera de asfalto y también en la carretera de tierra. El peso de esta moto es revolucionario. Porque esta moto pesa solo 174 kilos. Y es la única de su categoría. Porque se pone en directa competencia con Tuareg, la Frida Tuareg y con la Teneré de la Yamaha. Pero esta es mucho más potente y mucho más liviana. O sea, 174 kilos. Son 40 kilos menos de una Africa Twin. O 20 kilos menos de la Frida Tuareg. Y de verdad es muy liviana de manejar. Parece un 125 centímetros cúbicos. El motor es muy similar al KTM 800. Como forma, parece igualito, pero es diferente. Tiene más torque y tiene más potencia abajo y arriba. Y el sistema de escape tiene dos colectores. Que son dos en uno. Directo. Pasa aquí abajo. Como la moto de carrera de la Dakar. Parece la KTM que ganó la Dakar con Fabrizio Meoni en el año 2002. El escape es muy grande. El diámetro también del colector es muy ancho. El sonido es muy similar a una Krapovich. De serie monta este escape. Y se puede cambiar con un escape en titanio completo. Que sale 700 dólares. Incluido el envío. E incluido el EQ. La centralina de Bosch Rally. Que la potencia sube de 7 caballos hasta 102, 103 caballos. El sonido es muy, muy bueno. Se escucha una moto, como si sería una moto de rally. De verdad, de Dakar. Y tiene, atrás tiene el infanto frenante también. De, creo que es de 220, 240. Siempre Wave. Y mira el color del rim. Oro. Que posto con el color verde. Se avina muy bien. Se ve, se ve bien. Esta moto de estética es increíble. Esta se puede, se puede manejar. Tiene una velocidad de, eh, 210 kilómetros horarios. Y, lo máximo. Eh, de verdad, eh, el peso total es de 174 kilos. Al vacío. Hay alguna ficha técnica que dice 171. Si le se pone la, el escape de titanio. Se baja a menos de 170 kilos. Con tanque de casi 20 litros. Eh, tiene una autonomía de más de 400 kilómetros. Y, el, el display es de, eh, TFT. A color. Y tiene una, eh, una brillosita que se ve también con el sol. Después lo, lo encendimos. Y vamos a, le voy a mostrar también el, eh, el display. En el display tiene la, la presión de la llanta, la temperatura de la llanta. Y todos los datos que necesita para tener todo bajo control. Y, aquí tiene, yo le puse la, yo soy alto 1,85. Entonces le puse el, lo riser. Que es, costa como 30 dólares. Porque cuando yo manejo en pie. Si uno es alto más de 1,80. Es mejor ponerle un riser de como 3, 4 centímetros. Ese, el, el manubrio es un poco más adelante. Como 3 centímetros. Y, 3 centímetros arriba. La, 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 aquí hay la regulación de precargo e extensión. Muy sencilla. De la, arquilla delantera. Y también la de atrás se regula muy, de manera muy sencilla. Eh, esta moto es increíble. Yo le puse también la maleta, eh, suave. Aquí la tengo. De chard. Que pesa como, menos de, menos de, menos de 3 kilos. Está suave. Y se puede poner, dos cascos integrales adentro. Está muy grande. Aquí yo tengo mi jacket. Eh, trot. Le caben dos cascos integrales. Se sierra fácil. Tiene su protección para la lluvia fuerte. También, que se pone encima. Y pesa como dos kilos y medio. Tiene la parte abajo, de plástica rígida. Y la base también de plástico. Así el peso se queda muy bajo también de la, de, de esta parte. Y la parte trasera es muy aveneristica. Como toda la moto. Con flecha de led y todo. Y chicos, parece una moto hecha por lo extraterrestre. Porque nunca, ninguno, ni Ducati, ni KTM, ni Yamaha, ni Honda. Construir una moto tan potente y tan liviana. 174 kilos son muy poco. Yo maneje en África. Yo tengo como 30 viajes en África. Con todo tipo de moto. Monocilindrica, bicilindrica. KTM, Yamaha, Honda. Todo tipo de moto. Y esta moto de verdad es mi moto número 25. Y nunca tuve una moto tan fácil, tan liviana de manejar. Que con tan potencia. Es brutal. Esta moto es brutal. Entonces, empieza una nueva era para la moto Dura Sport. Porque todo ahora tiene que copiar. Ducati, Yamaha, Honda, KTM. Tengo que copiar. Porque esta moto es revolucionaria. Son 30 años que yo manejo moto. O más de 30 años. Y en mi sueño, yo quería una moto de 100 caballos. Que pesaba 170 kilos. La copia la hice. Y está a un precio increíble. Esta en Panamá sale 10.500 pesos. La vende X-Motor de Via Porras en Panamá. Apenas llegó. Esta es una de las primeras. Que llegaron hace unos días. Y entonces, quien la quiere ver o probar. Puede ir a X-Motor aquí en Panamá. Esta moto tiene el display vertical. Como la Ducati Desert X. Que se ve muy bien. Se puede poner. Yo le puse el sistema para el teléfono. Con este sistema hice la carrera Ocean to Ocean. Tres días. 750 kilómetros. Y no se rompió. Esto es de Lamysel. Muy bueno. Y de este lado le puse el Garmin. Mi navigator. Con la mapa de toda la América Central. Aquí le puse una bolsita. Muy cómoda para los cables. Aquí en el display tiene doble conector. USB. Y USB-C. Así yo puedo conectar al mismo tiempo. El Garmin. Y el iPhone. Sin problema. O el smartphone. Cualquiera. Se puede poner una protección. Aquí más alta. Como hay 50 o 60 dólares. Tiene un cupolino más largo. Para la persona que mide más de 180. Pero de verdad es muy bien. Todos los accesorios. Hay miles de accesorios en el sitio de venta de China. Que se llama Uncle Wang Shop. Todos los accesorios anexos se pueden comprar a precio. Que son la mitad o un terzo del precio de los accesorios de la marca famosa. KTM, Honda, BMW. Lo siento muy cómodo. Cuando compro la moto tengo siempre problemas. Tengo que ponerle la modificación de gel o de aire. Porque me duele el trasero. Con esta moto el asiento es muy suave. Y no hay ningún problema de comodidad del asiento. Entonces, chicos. Yo nunca me encontré tan bien con una moto. Tengo más de 50 años. Manejé todo tipo de moto. De pista. Desde la MV Agusta. Hasta Suzuki. Hasta Yamaka. Hasta Honda. Hasta todo. En pista. En África. En todo terreno. En las dunas del desierto de Sahara. Fui a Libia. Algeria. Marruecos. En todos los lugares. Y una moto como esta. Le digo la verdad. No existe. La inventaron. Lo de Tíbet. Y de verdad. Es una cosa increíble. Yo le digo de irla a probar. Porque una moto así no existe. Nunca había existido. Entonces, un saludo desde Panamá. Gracias a todos. Hasta pronto. Chao.